El Centro de Convenciones es espectacular. Pero el más antiguo. El más antiguo, pero este Centro de Convenciones es espectacular. Es lindísimo, muy amplio. Hay lugar para pruebas de manejo. Allá atrás tenemos al fondo las de Jeep. Allá hay otra también de Kia Toureride. Y en el fondo, al fondo, hay uno de Land Rover. Vamos a ir allá porque están haciendo una prueba de manejo realmente espectacular. Pero pocas noticias la verdad. ¿No hay alemanes aquí tampoco? No, aquí están, sí. Allá está Mercedes Benz, allá está Audi. O sea que se fueron de Detroit y lo abandonaron. Y vinieron acá, wow. Exacto. Bueno, aquí nunca se han ido, aquí siempre han estado. Hay que pensar esto. Los autoshows son para los consumidores. Nosotros, lo de la prensa, a veces pensamos que nosotros somos lo más importante. Si no es así. Y nosotros no compramos autos. No tanto. Es para el público que viene a ver. Es para los consumidores, efectivamente. En Chicago es un mercado muy importante económicamente para todo el país. Es grandísimo. Es grandísimo. Hay mucha plata. Aquí también hay mucha industria financiera de otro tipo de cosas. Y entonces aquí está Lamborghini, está por allá atrás Alfa Romeo. Están las marcas de lujo. Y hay concesionarios muy grandes aquí de todas las marcas de súper lujo, como Bentley, Rolls Royce, Bugatti, todos ellos. McLaren, Chicago es un mercado muy importante. Así que por eso este show tiene el enfoque más a los consumidores. Bueno, anoche presentaron la fiesta del Lexus. Tenían el convertible del LS500. Le pregunté, ¿y por qué Chicago? Dicen, porque los tres meses que tenemos de verano en Chicago lo compramos. Lo aprovechamos y lo compramos. Exacto. Otra cosa que están enfocando acá es que, por ejemplo, se cumplen 35 años de la primera minivan de Chrysler. Wow. Y 30 años del Acura NSX, el deportivo, el primer deportivo con motor central que no era europeo, sino japonés. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a ver qué hay de nuevo aquí, ¿no? Ahora Toyota presentó la TRD, las versiones TRD de la Tacoma y la Secoya. La TRD. Pero la Secoya siguen sin hacerle cambios grandes. No, no, no. Esa es una plataforma muy vieja, la verdad, que ahí se están quedando. Creo que al final los compradores no se meten tanto en ese detalle que estamos hablando nosotros. Exacto, exacto. Van por otro lado. Lo que le gusta, lo que le conviene. El tema de la gasolina sigue siendo muy importante. El valor de reventa, todo ese tipo de cosas que son otra vez enfocadas al consumidor y es lo que vemos aquí en el Auto Show de Chicago. Estamos frente al SUV del año, el Hyundai Kona. Entonces, yo me quedé sorprendido cuando ganó el Kona. Me gusta el sistema porque nadie se imaginaba que iba a ganar. O sea, que no hay trampa en lo que hacemos. No hay trampa y en realidad, exacto, la importancia de un voto o de... Porque la diferencia fue muy poca. Fueron como 20 o 25 puntos. Se podían otorgar 10 puntos por cada auto. Y aquí el Kona le ganó al I-Pace, que supuestamente era el favorito. Y los de Acura estaban decepcionados también, porque el RDX también ellos esperaban que ganara. Yo te juro que yo pensé que era entre el I-Pace y el RDX. Esto a mí me sorprendió. A mí me sorprendió también. Entonces, te demuestra que nada. O sea, para gustos y son los colores de los que estamos hablando. Exacto. Vamos a verlo aquí un poquito, ya que no hay mucha gente acá. Esta combinación está interesante. Porque mira cómo tiene los acabados en verde. Y es un buen auto. ¿Es mejor que el I-Pace? ¿Es mejor que el RDX? Claro, esa es la pregunta que yo me hacía. Bueno, yo esta mañana se lo dije a Brando. Que me sorprendió. Dice que él también se sorprendió. Y él es de la compañía. Yo creo que ellos fueron los más sorprendidos. Claro. Mira, eso es de Lego. Es de Lego. Un asilbrado de Lego. Yo no lo había visto. Me gusta. Wow. Está buena Javier. ¿Cuánto tomaría armar eso? Está espectacular. Yo soy general. Tenemos champán en la mano. ¿A qué se debe esto? ¿Qué estamos celebrando? Bueno, 30 aniversario. Y este auto show aquí en Chicago tiene varios 30 aniversarios. Porque también el Mazza Miata debutó aquí en el 89. Y tú sabes que yo llegué a Miami en el 89. Así que vamos a ver. Vamos a celebrar varias cosas. Si en agosto en el auto show de Miami me hacen a mí una edición especial. Mira, ya lo voy a proponer. Ya lo voy a proponer. Ya lo voy a proponer. ¿Por qué no? Vamos aquí a brindar con el Acura NSX. Porque el Acura NSX. Que debutó aquí en Chicago en el 89. Ahí vamos. Ahí va. ¿Cómo va? I'm Dave Marie. I'm an assistant VP of PR here. And I want to welcome you to the Acura booth. 30 years ago, here at the Chicago Auto Show, we debuted a prototype of the NS-X sports car. So it was the first of the new generation of sports cars for us. And it happened here. And we thought we would be remiss if we didn't take the opportunity to reflect on that occasion. We're going to brindar because we haven't brindado. Salud. Look, a great detail. I didn't know that it was the first car with massive chassis with completely aluminum chassis. And the first car super-deportive engine with central engine, not European. Not European, but Japanese. It's important. This car revolutionized the industry for 30 years. And this car also. Obviously, it didn't cause so much impact because there's a lot of competition in the super-deportive now. But it's still a little. But it's still very important. And it's very exclusive. Because it's not much in the car. No, it's not much in the car. No, it's not much in the car. It's a BMW Supra Z4. Wow. Porque ahora estuve viéndolo de cerquita. Se ve espectacular. Es espectacular, pero en realidad es un BMW. A mí me decepciona un poco porque, no sé, el nombre Supra es como lo que estamos hablando, el original NSX. Entonces, ¿tú no esperarías que Acura hiciera una versión moderna del NSX con colaboración de Alfa Romeo o de Corvette? Exacto. No es totalmente auténtico, pero es muy lindo. Eso sí. No, es muy lindo, claro. Es muy lindo. Bueno, yo, como dijiste el otro día, espero que nos llevan una pista a probarlo para ver lo que es. Y vamos a ver entonces quién vende más, el BMW o el Supra. ¿Cortará menos el Supra, no? Yo creo que van a estar muy similares porque es lo que pasa también con el Subaru. ¿Cómo se llama? El BRC. Sí, sí. Y el Toyota 86. Es exactamente el mismo carro. Y cuesta casi iguales. Y cuesta casi iguales. Hay una pequeña diferencia en un paquete que le pueden poner de alguna cosa de lujo, lo que sea, pero van a ser muy, muy similares. Pero, no sé, quizá, honestamente, bueno, anunciaron el precio de la edición especial que me sale a como 50 mil dólares, pero ya por 50 mil dólares, creo que me compraría el original. Que vale también 50 mil dólares. Más o menos. Aunque sea viejo, no importa. No, no, no. Digo, el BMW. Ah, el BMW original. Vale, 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 vale. En lugar del Toyota. Yo pensé que el viejo Supra. No, 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 no. No, digo. Si vamos a gastar más de 50 mil dólares, es mejor comprar el BMW que el Toyota. Pero para gustos. Se hicieron los colores. Exacto. 9 otros trabajos con ellos, por un trabajo. ¿Sabes que yo me acabé de salir de un resfriado grande hace poquito? Ah, sí? Bueno, yo creo que me está pegando. No sé. ¿Por qué? Si tú me vas a sacar aquí, ¿cuánto está bajo cero? Ahora estamos como a 20 grados, así que vamos a ver. Pero bueno, al final el show no estuvo tan mal. Lo parecía que iba a estar aburrido, pero entre las celebraciones, los aniversarios. Si lo comparo con el Super Bowl, esto es un éxito. Y los anuncios del Super Bowl son más divertidos, fue eso, la verdad. Sí, claro, claro, claro. Bueno, nada. Aquí en Chicago. Uy, ya se empieza a sentir el viento. Ya lo empieza a sentir. Bueno, que quede grabado, que si me pasa algo, no es mi culpa. A correr, que el hotel está aquí, por cierto, es suerte. Así que vamos corriendo para allá. Vamos. Vamos a ver. Bueno. Si mi mamá me va haciendo, me va a engañar. Entonces la verdad es que no se nos da el hotel. No se ve. Eh, ¿le hagan los dijeros que vienen ahora? Vamos a ver. O sea, tengo conmigo. Tienes ganas de que la gente se dedica a comprar un servicio de aeropuerto. Me sugerimos. Me sugerimos. Tienes ganas de las clases. Seguimos.